Muy buenos días amigos y amigas Hoy les quiero mostrar Otra hermosísima corona de cristo Miren el color tan hermoso que tiene Y la plantita Muy verde Verde muy hermoso También les voy a hablar sobre los cuidados de esta planta La tengo a pleno sol Y el riego se lo pongo O se lo doy Cada tercer día Miren la maceta Una maceta pequeña Una planta que es la primera vez que está floreciendo Y miren que hermosa flor El abono se lo pongo cada mes Un poquito de abono puede ser de lenta liberación o soluble Saludos para todas mis amigas y amiguitos Muchísimas gracias por sus comentarios y sus bendiciones También quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas a mi canal Se suscriban Por favor Cuando se suscriban O prima la campanita Para que les llegue la notificación de cuando suba nuevos videos También pueden compartir los videos con quien guste Saludos Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!